Ejército TV, todo por la patria. Por delegación del comandante en jefe del ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Afilés Castillo, en el periodo del 31 de mayo al 11 de junio de 2021, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Coronel Efraín Alejandro Marín Serrano, el jefe de Asesoría Jurídica Coronel Noel Antonio Morales Briones y el jefe de Sección de la Fuerza Aérea, Teniente Coronel Fabricio Antonio Torres González, participaron en la reunión virtual de consultas oficiosas programadas sobre recursos espaciales. Durante el 60º periodo de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, la cual fue desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, a través de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos. Durante la reunión se abordaron temas relacionados a la información sobre actividades de las organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, relacionadas con el derecho del espacio, situación y aplicación de los cinco tratados de las Naciones Unidas relativos al espacio ultraterrestre, cuestiones relativas a definición y delimitación del espacio ultraterrestre, carácter y utilización de la órbita geoestacionaria, legislación pertinente a la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, fomento de la capacidad en materia de derecho del espacio, informa la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, en correspondencia con la Ley Número 1064, Ley de Creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, a través de la cual da seguimiento a esta materia, en cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.